Hola, hola, bienvenidos a este canal, bienvenidos a los de siempre, bienvenidos a los nuevos y a los que faltan por llegar, y a los que están llegando y están entrando. Bueno, es un tema al que me ha dado mucha pereza tener que hablar de ello, la verdad, pero por petición, pues muchísimas peticiones privadas, bueno, gracias a todos esos mensajes maravillosos, de verdad, que me mandáis, que es tan bonito, ¿no?, cuando me contáis que se está funcionando, que os está cambiando la vida, que estéis viviendo inspirados e inspiradas, motivados y motivadas, así que es incumplida, ¿no? Uy, mis gatos que la están liando, es que hoy está lloviendo muchísimo aquí donde yo vivo. Bueno, el tema, tema que todos sabemos ya, es que, de verdad, es que me cuesta mucho prestar la atención. Mirad, lo primero es que llevo 15 años sin ver la televisión, a ello sumado que llevo toda la vida sin ver noticias, y cuando digo toda la vida, es toda la vida, si las he escuchado ha sido por defecto cuando era una inconsciente de espaldas a la tele, y ahora ya sé también que eso, obviamente, es peligroso, pero eso da para otro vídeo. Vamos a donde vamos. Me cuesta bastante hacer referencia a esto porque, bueno, yo creo que cada uno crea su realidad. Esto viene también porque, hablando con un amigo, hermano, hoy, pues me cuenta una situación nueva que hay en la ciudad, ¿no?, donde él vive, que se han cerrado aquí, que se han cerrado allá, que, bueno, mirad, os voy a hacer una cosa. El problema más grande radica en todos vosotros, os lo aseguro. Mirad, no yendo más lejos, el otro día, donde yo vivo, voy al herbolario, entro y había dos personas, dos personas desde que entré, en la plena queja, que si no sé qué, que van a bajar las pensiones, que si no sé cuántos. Oye, de verdad, os lo digo, señorito, va a estar usted quietecito, siempre es el mismo, ¿eh? Entonces, dos personas quejándose que lo de las pensiones, que no sé qué, que no sé cuántos, y yo haciendo mi ho'pono'pono, borrando mi mente, mis memorias, tal, pero llegó un momento que dije, pero que falta de amor es esta, que falta de amor es esta, por favor, que falta de respeto hacia los seres humanos, que uno tenga que entrar y aguantar las quejas de las personas, que este mundo está trastornado totalmente, y perdonad que hable así, vivimos en un mundo de trastornados, de ignorantes, pero de verdad, ¿eh? O sea, que es más normal ver a alguien quejarse en un establecimiento y quejándose de la vida y amargo y diciendo lo mal que está, y si una persona entra riéndose y siendo feliz, es el raro, vivimos en un mundo de trastornados, y os salimos de ese trastorno, hermanos y hermanas, o vuestra vida no va a cambiar, por mucho que lo queráis, dejad ya de echar culpas fuera, y lo digo ya con un poco tono de enfado, porque es verdad, basta ya de echar culpas fuera, es que el gobierno, es que fíjate, es que sí que en el autobús pueden ir muchas personas, pero han cerrado ese establecimiento, es que no sé qué, no sé cuándo, mira para adentro ya de una santa vez, de una santa vez, siéntate ahí a ver qué narices te está diciendo la vida, que ya está bien, que no podemos seguir haciendo lo mismo, tienes un negocio, tienes un negocio, te lo han cerrado, es normal, me atragando y todo el enfado que me ha entrado, tienes un negocio, te lo han cerrado, perfecto, vale, te lo han cerrado, ahora tienes tiempo libre, ¿qué vas a hacer con ese tiempo libre? vas a irte a otro sitio, a juntarte con amigos, con otras amigas, con lo que sea, con las mamis del colegio, con quien quieras, a reunirte, a quejarte de lo mal que está el mundo, de lo mal que te va, de que no te han concedido las ayudas de no sé qué, de que te han cerrado el establecimiento, a beber, a fumar, a entretenerte con el móvil, a jugar a jueguecitos en el ordenador, a ver películas en Netflix, por amor de Dios, pero por amor de Dios y nunca mejor dicho, por favor, ¿no veis que lo que está ocurriendo es súper evidente? es una evidencia total de la realidad que es Dios, que no hay nada separado, que se nos está dando un toque de atención abismal, que o entras en el carro, o entras en el carro del amor, de la consciencia, del despertar, de conocerte, de ya dejar de echar culpas fuera y hacerte 100% responsable, o te quedas fuera, te quedas fuera hermano y hermana, ya está bien, a mí me agota, prefiero estar sola que con personas así, prefiero no hablar con nadie por teléfono, que tener que estar escuchando lo mal que va todo, lo mal que le va, y entonces intentas decirle, no hace mucho también una hermana, ¿y qué tal? ¿cómo va el trabajo por allí? ¿por dónde estoy yo? ¿qué trabajo? ni qué trabajo, pero qué, es que de verdad, por favor, ¿dónde está? y estoy hablando a las personas que ya supuestamente hacen un trabajo interior, por las que, porque las que no han hecho nada, sí o sí os toca empezar, pero las que ya han hecho algo, ¿dónde está vuestro Dios? ¿dónde está vuestra fe? ¿dónde lo habéis dejado, por amor de Dios? ¿dónde lo habéis dejado? ¿los budistas? ¿dónde está vuestra fe? ¿dónde está vuestra fe? que os tenéis que poner mascarilla porque tenéis miedo a que os contagien algo que ni siquiera existe, que vosotros mismos sabéis de sobra, bueno, sabéis, no, parece ser que no lo sabéis mucho, porque a Dios rogando y con el mazodando, damos enseñanzas pero no nos las aplicamos, pues el ejemplo primero es nuestro, es nuestro y si sabemos que todos mentes sabemos que eso no existe y que le estamos dando fuerza, y bueno, yo no me voy a incluir, en este momento sí porque lo estoy hablando, le estamos dando fuerza con nuestra palabra, con nuestra atención, con nuestra queja, con nuestra preocupación, a donde miramos y focalizamos la atención lo hacemos más grande, es que no os ha pasado nunca y sabéis que sí, a lo largo de toda esta vida, ¿no? pues yo qué sé, imaginaros, pues mirad, yo hablo por mí, cuando empecé a bailar salsa, yo no conocía a nadie que bailase salsa, de repente me pongo a bailar salsa y todas las personas nuevas que conocía bailaban salsa, ahí está de moda decía yo, o cuando pues tuve mi vida punk o todo eso, no, es porque como yo, que yo soy, yo soy, que no hay nada externo a mí, de verdad que yo lo creo todo con mi realidad igual que tú, que yo soy, le estaba prestando atención al mundo de la salsa, pues efectivamente se manifestaba en mi realidad constantemente, personas que les gustaba bailar salsa, pues esto es lo mismo, si tú le prestas atención a la crisis, a las enfermedades, al miedo, a la preocupación, al dinero, a tomar por saco, pero qué importancia tiene de verdad el dinero y todo, y todo en comparación con la eternidad que somos, que esto es un suspiro señores, que esto está ocurriendo para nuestra mayor evolución, que deberíais estar todos dando ya gracias por adelantado, por la que se nos viene encima, por la que se nos viene encima de evolución, y ahora tienes dos opciones, como he dicho, te han cerrado tu establecimiento, te has quedado con tiempo libre, qué vas a hacer, seguir quejándote, no aprovechar tu tiempo y estar en Netflix, o decir, oye, ya está bien, mira, esta tía que estoy viendo el mensaje, a mí me está llegando algo y, pues quizás sí que es verdad, que voy a preguntarme a ver qué hay dentro de mí, por lo menos voy a intentar eso que dicen meditar, voy a intentar eso que dicen de estar en el silencio, por favor, por favor, intentémoslo, intentemos contactar con nuestras heridas, con nuestros silencios, con nuestras profundidades, es que es la única salida, es hacia adentro, ¿por qué si todo el mundo vive supuestamente en el mismo planeta, y todos estamos aquí, unos se contagian y otros no? Y no tiene nada que ver con el sistema humanístico, depende de nuestro sistema de creencia, ¿por qué a unos les va bien con el dinero y a otros no les va bien? Porque todo sale de nosotros, depende de nosotros constantemente, y yo me incluyo, cuando un área de mi vida no funciona bien, os aseguro que me siento las veces que haga falta y me seguiré sentando, a ver qué hay dentro de mí, qué imagen mental he creado yo, qué me estoy creyendo yo, para que esto esté pasando fuera en mi realidad. Y ya está, y ya está, y la economía no depende del gobierno, y la economía no depende de nada de fuera, depende de ti de dentro, de ti de dentro. Es muy gracioso, el otro día me dijo una persona, y no hace falta ni que diga el nombre, uff, es que no veas cómo trae el supermercado de mierda a las cosas, y claro, yo creía que hacía referencia a los alimentos, y dije, pues hombre, pues sí, porque son veneno, y dice, no, no, me refiero de sucio, que anda que los limpiaron algo, pues anda que no me traen mierda a casa, y la mierda que tú estás dando al planeta, y la mierda que estamos dando a todo este planeta, pero de verdad creéis que no se nos va a devolver, de verdad creéis que podemos seguir haciendo lo mismo, podemos seguir realmente haciendo lo mismo, por favor, por favor, ¿os habéis hecho esta pregunta? ¿Sabéis el tiempo que queda con esto, si seguís dándole atención? Y es perfecto y maravilloso, pero por favor, de verdad, con todo el amor y mis respetos por los seres hijos de Dios que sois como yo, por favor, aprovechad la oportunidad. Tenemos todos una oportunidad de oro, la más grande que quizás se nos haya dado en toda nuestra eternidad, como almas errantes y viajeras que somos. Tenemos la oportunidad de perdonar en nuestra mente, de conocernos, de evolucionar, de perdonar al de enfrente, de no echar culpas fuera, de hacernos responsables, de realmente descubrir que somos dioses en acción, creando nuestra realidad. Pero para eso necesitamos hacer algo distinto, porque si lo que siempre hemos hecho no te ha funcionado y vives amargado y amargada, quejándote y echándote culpas fuera, ¡Jolines! Intenta probar algo distinto. A mí me la bufa. Si toman por loca o por no loca, porque si bebes tu orina, porque meditas, porque vives en... Me la trae al pairo, hermanos. O sea, directamente. Porque yo miro por mi bien, mi salud, mi bienestar mental, emocional y físico. Si tú no lo quieres hacer, esa es tu historia. Esa es tu historia. Yo estoy aquí para contarte lo bien que me va. Para ver si te inspira. Igual que me inspiraron a mí otras personas. Pero basta ya de la queja. Basta ya. Basta ya. Es una queja constante. No apetece hablar con personas por teléfono. No apetece. Yo intento ir a la ciudad lo menos posible por no escuchar esas quejas y esos miedos. Y ya está. ¿No veis que todo esto es una broma de Dios en realidad? Un poquito. ¿No veis que es una llamada de atención muy grande a todo el planeta? Que no es casualidad que te hayan cerrado el establecimiento. Que tenemos muy malas cabezas para todo. Que nos quejamos, nos quejamos. Es como cuando queremos poner precios. ¿No? O sea, hay gente que se está quejando. Que si no ha recibido la ayuda. Que si no sé qué. Que si no sé cuánto. Que no tengo dinero para esto. Que no tengo dinero para el otro. Pero vas a sus casas y tienen las casas llenas de subnormalidades. Y perdonad que lo diga porque son subnormalidades totales. Y lo voy a decir así en falay. También soy esto, hermanos y hermanas. También soy esto. Su ama también. Habla así. Productos de limpieza. ¡Ah, go, go! Productos de belleza. ¡Ah, go, go! Que si me voy a hacer las uñas. Porque eso lo oigo yo en personas. Y están pidiendo ayudas, señores. Están pidiendo ayudas. Que me voy a hacer las uñas. Que los productos de limpieza. Que los pañales de mis hijos. Joder, que tienes todo el tiempo libre del mundo. Deja ya de contaminar el planeta. Y lava los pañales. Y ponlos de usar y tirar. O sea, de usar y lavar como antiguamente. Volvamos un poco antaño. A cuando el planeta estaba mucho mejor. Jolines, que no, no. Es más fácil estar ahí en el móvil. Mientras los pañales hacen marcha. Y siguen contaminando el planeta. Las compresas. Todo. Todo, absolutamente todo. Si redujeses. Dejar de comprar subnormalidades. De verdad. No te imaginas. El ahorro que tendrías económico. Quizás tu economía iría mejor. Y también le darías un valor al dinero. Porque hay que dárselo. ¿Sabéis? Sale de nosotros. Y en lo que lo invertimos. Se nos devuelve por triplicado. Por triplicado. Es muy gracioso, ¿no? Como cuando haces cursos y te dicen. Tendría que ser gratis. Claro. Claro que sí. Tendría que ser gratis. Claro. Tú cuando vas a la gasolina. Te dan la gasolina gratis. Cuando haces tu pedidito a Amazon. De la ropita que te gusta. O cuando vas al Carrefour. O lo que sea. Te dan las cosas gratis. No. Pero uno tiene que darle valor. A lo que quiere darle valor. Si tú eliges gastarte 5 euros o 6 euros en un paquete de tabaco y por decir algo. Pero luego resulta que te parece muy caro que alguien te dé un curso para tu sanación. Para tu liberación. Pues entonces es el valor que tú le estás poniendo. Ni más ni menos. El otro no está haciendo nada. El otro solo te hace un espejito. Para ver qué valor le das. Y el otro siempre es Dios. Yo soy Dios. Tú eres Dios. Y siempre tenemos la oportunidad de elegir. Elegir la paz y el amor. Así que yo desde aquí. Mi mayor consejo. Es que dejes de hacer lo mismo. Que busques esos momentos. Que aprendas a meditar de una santa vez. Y no como mucha gente me dice. No. Si yo medito 3 horas al día. Claro. Y 5. Y 5. De verdad. Informaros. Que es meditar. Aprended a meditar. Que os va a venir a todos de maravilla. Empezar a dedicaros a vosotros mismos. A cuidar vuestro organismo. A cambiar vuestra alimentación. A tener momentos de silencio. A ser amorosos y amorosas. Con las personas que os rodean. A perdonar. A vivir sin rencores. Y veréis. Veréis. Como toda vuestra realidad. Cambia por completo. Haya o no haya. En el mundo parece ser. Coronavirus. Cerrar de establecimientos. O lo que sea. Porque yo solo puedo decir. Que este es el mejor momento de toda mi vida. Conforme está el planeta. Y me acuerdo. Y esto os lo voy a contar. A ver si os sirve de inspiración. Yo aún era una inconsciente. No creía en nada. No tenía ni idea. Ni sabía que con mi mente creaba la realidad. Os lo aseguro. De eso lo supe bien. Hace bien poco. Y fui consciente hace bien poco. Tan solo hace quizás dos años y medio. De ser consciente de verdad. Y aplicarlo con conciencia quizás solo dos años. Tampoco hace tanto. Pero recuerdo que una época que hubo crisis en España. Una crisis muy muy grande. Bueno yo en ese momento de crisis. Cambié de trabajo como me dio la gana. Tuve trabajos que aparentemente en su momento. Dentro de mi sistema de creencias y mi mente limitada. Eran de los mejores trabajos. Con los mejores sueldos. Y el mejor todo. Y me acuerdo que todo el mundo decía. Es que tienes mucha suerte. Ahora. Ahora. Ahora sé que nunca la suerte no existe. Que siempre es Dios. Y no se trataba de que tuviese suerte. Es que vivía tan convencida. De que yo era la mejor en todos los trabajos. Os lo juro eh. Vivía en ese convencimiento absoluto. Y cuando iba a la entrevista de trabajo. Vivía tan convencida. En que las mejores entrevistas de trabajo. Las hacía yo. Y que me iban a contratar. Que en la vida. Me han rechazado a día de hoy. En una entrevista de trabajo. Y os aseguro. Ya os contaré algún día. Que he trabajado en muchísimas cosas. En empresas más grandes y más pequeñas. Pero siempre. Siempre que en su día. Quise vivir en la 3D. Siempre. Siempre tuve trabajo. De ese tipo de trabajo. Jamás me faltó. Hubiese crisis o no. Entonces. ¿Qué pasa? Que la crisis no era generalizada. Me afectaba a unos y a otros no. No. Dependía de lo que yo tenía. Mi consciencia de ser. Y lo que yo creía. Así que lo que tú crees. Ves. Y si tú crees que hay virus. Lo vas a tener. Y si tú crees que se te va a pegar. Se te va a pegar. Y si vas con miedo. Vas a traer miedo. Y si. Sigues echando culpa afuera. La mierda se te va a devolver por triplicado. A través. O de los productos del Mercadona. O de lo que sea. La vida no. Te puede tratar bien. Si tú. No tratas. Bien. A la vida. Y ya está. Era eso. Ya se me va el enfado. Os amo mucho.